Señor, ustedes se ocupan, cuando dicen higiene ambiental, ¿a qué se refiere? ¿Desinfección? ¿Casodorización? Sí, sí. Por ejemplo, para también como derratización. Exactamente. Ajá. ¿Ustedes hacen mucho que están en este tipo de trabajo? Y digamos, un par de años, 27. No me diga. Sí. Bueno, mire, no se ponga... Usted lo dice con mucho orgullo. Sí. Ustedes han hecho un trabajo en la calle Cochabamba 614, y no digo que hay más rata que antes, pero por ahí anda, ¿no? ¿Cuándo se hizo el trabajo? Era aproximadamente un mes, un mes y medio. ¿Cómo? ¿Qué nombre tiene? ¿Es un local? No, es una casa... Sí, es un depósito de mercadería, pero ustedes han hecho un trabajo que entre ustedes y yo es una mierda, ¿no? Porque las ratas están que da miedo. A ver, espere que tomo nota de su... ¿Me dijo Cochabamba? Cochabamba 614. Cochabamba 614. ¿El nombre de la firma? Sí, el nombre de la firma es Raúl Saraveta. Saraveta. Y compañía... Saraveta y compañía. SRL. Sí. ¿Teléfono? Teléfono 26... 26... ...72347. Perdón, ¿723... ...47? No, entonces no me da... ¿La característica cuál es? ¿26? 26. ¿723... ...47? ¿De cinco números tiene la...? Sí, sí, usted sabe que ahora hay características que tienen cinco números. Ah, 267 es la característica. No, no, 26. Lo que pasa, señor, que usted no está al día. Usted no debiera tomar encargos por teléfono porque usted no está actualizado. Usted está un poquito indeciso, un poquito estúpido, ¿no? ¿Por qué no le da a otra persona que realmente conozca el tema? Bueno, muy bien, yo después lo llamo, ¿eh? ¿A dónde? A este teléfono que usted me dio. Pero si le di cinco números, pelotudo, ¿cómo va a llamar a un lugar que no existe? ¿No se da cuenta que no existe? Entonces, ¿cómo mierda va a llamar? Bueno, hasta luego, ¿eh? Bueno.